¡Ah! El Clásico Tapatío se juega esta semana a la Chivas Rayadas del Guadalajara en zona de Liguilla contra el Atlas, uno de los peores conjuntos del torneo. Don Jorge Petrasanta, necesito rápidamente una respuesta, y también de Mauricio Imay, vamos después a escuchar algo y vendré ya con explicaciones. ¿Quién es el favorito para el Clásico Tapatío? Chivas. La Chivas. Por mucho. Por mucho, por mucho. ¿Quién es el favorito para el Clásico Tapatío? Chivas y por mucho. Y por mucho. Quiero que escuchen a Beltrán. A Beltrán, ¿qué es lo que dice cuando le preguntaron quién era el favorito? En lo personal yo no pienso que somos favoritos. Los Clásicos, como tú dices, son diferentes. Puede llegar uno más mal que otro, pero siempre da la sorpresa, ¿no? Y en realidad nosotros no queremos eso, no nos consideramos los favoritos y estamos trabajando para sacar el partido. ¡Ay, mi muchacho, el único bueno de la Chivas Rayadas del Guadalajara y sale con esto! ¿No son favoritos? ¿Y dónde está la mentalidad ganadora del equipo de Chivas? Perdón, era retórica la afirmación porque no la hay como tal, pero me decepciona a mi muchacho porque creía en él. ¿No son favoritos las Chivas? Que un propio jugador diga, no sé, en lo personal, no creo que seamos los favoritos. ¿De qué demonios se está hablando Mauricio Imay? De una declaración política. No, es una locura. Esa ni política. ¿Por qué? Porque la política sería... No, 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 es una locura. La política es... Políticamente correcta. No, es una locura. Es una locura. ¿No son los favoritos? ¿Dónde está la mentalidad? Formas de pensar de cada quien. ¿Dónde están aquellos? ¿Y dónde está la mentalidad? ¿Sabes dónde los tiene y ven puestos? ¿Dónde? El tran en la cancha. ¿Ah, sí? Es lo único bueno que tienen las chivas Pero que salga con esta declaración O sea, ni siquiera se lo cree que no son los favoritos Pero donde se habla es en la cancha Nosotros no podemos Eso de los favoritos, déjalo para nosotros Ellos ahí adentro Me niego a decir que somos los favoritos Pero no son los favoritos No son las favoritos ¿Dónde está la mentalidad ganadora? Los favoritos La mentalidad ganadora la muestra en la cancha Y lo ha mostrado a lo largo del torneo Bueno, ¿y qué sucedería si otros jugadores Don Mauricio y May Dicen que sí son los favoritos y que lo van a ganar? Que bueno también Ah, pero ¿y por qué esta contraposición? ¿Por qué ellos se afirman y estos no? Porque el que lo hace El que no está afirmando que son favoritos El caso de Fernando Beltrán Lo está haciendo por una declaración política No, lo está haciendo por una declaración política Si dice Que son favoritos Está en lo correcto ¡Qué falta de mentalidad! La mentalidad es en el campo Me decepcionó El único que me puso like en el tema en turno En el campo Ok ¿Y qué pasa si otros jugadores? Le apretó el botoncito ahí No queriendo ¿Usted le dicen? ¿Sus fuentes son como las de Adalberto? Las fuentes de Adalberto también Ah, pues ahí está lo de América Ahí está lo de América Pues no, que no decían de arriba No, que no decían de arriba Bien, mi chivo hermano Bien, ¿eh? A ver Y si otros dicen que sí son favoritos Y que van a ganar Y no son tan buenos como Beltrán También está bien También está bien ¿Qué es lo correcto entonces? Lo correcto es como ellos quieran decirlo Lo que quieran decir Ah, la alcahuetería Y lo correcto en la cancha es demostrarlo Quiero que escuchen Podemos escuchar primero a Sepúlveda Antes de Alexis Vega ¿Se puede, señor productor? Si no es mucha molestia Muchísimas gracias Es usted el produ precioso Quiero que escuchen a Sepúlveda Que no es tan bueno como Beltrán Pero bueno Aquí me contestó Un chivo hermano Ustedes son Ah, ¿se puede, señor director? Muchísimas gracias Es normal que usted se eche flores El dire precioso, ¿eh? El mejor productor El mejor director, ¿eh? En fin Quiero que escuchen Altiva Sepúlveda Escuchen lo que dice un chamaco Que no es tan bueno como Beltrán Pero escuchen Yo creo que Para ellos Hasta podría salvar Yo creo su torneo Ganando a las chivas Pero Para nosotros no es así Entonces Es muy importante Pero nosotros también Buscamos otras cosas Tranquilidad Pero también mucha responsabilidad A la vez Sabemos que no nos podemos relajar Por llevar dos partidos ganados Queremos seguir por este mismo camino Y si queremos Tenemos que trabajar De la misma manera Y Y si es así El doble también Si es necesario Para poder seguir Cosechando triunfos Y te digo Manternos en zona de calificación Que es lo más importante Y bueno El fin de semana Tenemos un partido muy importante Que tenemos que ganar Sí o sí Y bueno Vamos a salir con el cuchillo Entre los dientes Dice Sepúlveda Vamos a derrotar Al Atlas Qué bueno Ah, cuánta soberbia Oh Bueno, quién te entiende Cuánta soberbia De este muchacho Que ha conseguido Este muchacho Ser titular En el Guadalajara De defender Hoy sí me queda claro Que estás loco Sí me queda claro No te había quedado claro Antes Estás loco Tenía mis dudas ¿Qué te parece esta declaración? Así que digan Vamos a derrotar Me gusta también Ah, te gusta también Me gusta Tú eres un quedavien No soy quedavien Por eso te lo tomas Fotos luego Con el Cuniguera No, ese señor Se tomó foto conmigo Tengo entendido Y ahora me lo confirmo Que soy Soy Su Su máximo Entonces Quiere tomar foto conmigo Soy ídolo Soy ídolo Soy ídolo ¿Qué te parece lo del tiba? ¿Van a derrotar al Atlas? Yo así lo piensa Yo lo dije arrancando el programa Para mí es favorito Chivas Está bien que lo diga Es favorito Chivas Y no está malo Que dice Beltrán No Ok Sepúlveda Dice Van a salir Con el cuchillo Entre los dientes Eso dijo Alexis Vega Contra el Atlas Es necesario salir Con el cuchillo Entre los dientes Es el clásico Tapatío Perdón Es el clásico Más pasional Solo hay un peor equipo Que el Atlas El Atlas es el peor equipo Pero hay uno peor Que es Monterrey No importa ¿Es necesario salir Con el cuchillo Entre los dientes? Ellos debieron salir Con el cuchillo Entre los dientes Contra Dorado No lo hicieron Y perdieron Contra cualquiera Tienes que salir Con el cuchillo Entre los dientes Y puse el ejemplo De Dorado Porque es un equipo De Liga de Ascenso Porque tú me estás diciendo Que Atlas es De los peores equipos Del torneo ¿No lo es? Sí, de acuerdo A números Sí A números Y a funcionamiento Sí, tienes razón Es el peor Pero no por eso Entonces Chivas No tiene que salir Con el cuchillo Entre los dientes A ver ¿Qué declaración Te gusta más? Elígeme una Dame un factor diferencial ¿Cuál te gusta más? La de Beltrán ¿Qué dicen? No somos favoritos ¿A quién se lo estás preguntando? A los dos A mí me gusta más La de Tibas de Pulver ¿A qué? La de Van a Ganar ¿Verdad? ¿Te gusta más? ¿Por qué te gusta más? Porque yo soy de esa filosofía Ah La mentalidad ganadora Ah A mí me gusta más O por lo menos Yo me siento más identificado Con ese tipo de declaraciones A mí me gusta mucho Cuando hago mi labor Como reportero Y tengo que entrevistar a alguien A mí Yo prefiero entrevistar A una persona Que me hable sin tapujos Que vaya de frente No cuestiono a Fernando Beltrán Por la edad Más allá de que el Tibas de Pulver También se puede ¿Cuál te gusta más? Tú me dijiste Las dos son correctas para ti ¿Cuál te gusta más, Pietra? La de Alexis Vega ¿Con el cuchillo entre los dientes? Con el cuchillo entre los dientes Es el clásico Y hay que ir con todo a ganarlo Además, él lo ha mostrado En los clásicos Es el goleador De los clásicos tapatíos recientes ¿Por qué te gusta más esa? Y no la de Vamos a ganar de Sepúlveda ¿O no somos favoritos? ¿Por qué esa te gusta más? La de Vamos a ganar de Sepúlveda Me gusta Pero me gusta más ¿Por qué? Vamos a ganar sí o sí Porque es lo que dijo Alexis Vega Dijo Vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes Hay que ganar Hay que ganar sí o sí Hay que ganar Los delatas dirán Hay que ganar también La de Tiba me agrada Y la de Beltrán Él ha hablado más en la cancha Bien, ahora quiero que escuchen Quiero que escuchen Las declaraciones del portero José Antonio Toño Rodríguez Que también están buenas Que es lo que dice Mira ya Tranquilos con uno de los mejores arqueros De este país Sí Escuchemos Yo Chivas Lo quiero ver Y lo voy a ver siempre superior A todos los demás rivales Porque sé de la capacidad Que nosotros tenemos Pero Al final de cuentas A la hora de que pita el árbitro Todo eso queda a un lado Nosotros estamos enfocados En cada día Subir rayitas A nuestro nivel Subir rayitas A nuestro nivel de juego Bueno Todavía no es el Chivas Que nosotros queremos presentar Seguimos trabajando Para ser nuestra mejor versión ¿Ves superior a todos? Ah caray No, no Yo veo la tabla general Hay siete equipos Arriba de las Chivas Rayadas del Guadalajara Pero que buena mentalidad También Al verse superior a todos Sentirse porque sabe De las capacidades Ya ves como eres incongruente No soy incongruente Te gusta más Te gustan más estas Más bravas Que la de Beltrán A Beltrán no defiendes Porque es de Chivas No, no, no Yo te dije que ha hablado en la cancha Se te iluminan los ojos Con lo de Toño Rodríguez Con lo de Tiba Con lo de Alexis Te dije que ha hablado en la cancha Y con Beltrán no se te iluminaron los ojos Yo dije que Cada quien es libre De decir lo que sea Y que es políticamente correcto Yo dije que es la que más me había gustado Ok Esta te gustó Porque tampoco ponga palabras En mi boca que no dije Qué bonita boca tienes No, esa para llegar Déjeselo Pero se te iluminan los ojos Cuando tú escuchas Estas declaraciones de guerra Te gustan más que las de Beltrán Obviamente gustan más Como a Mauricio Imay Le gustan más Claro, gustan más Sí Pero lo otro políticamente correcto Tampoco está mal Porque es un muchacho Que ha hablado en el campo Bien Mauricio Imay Después de lo que has visto Del Atlas Álvaro Morales Como lo viene haciendo A lo largo de las últimas temporadas Me cuesta Me cuesta trabajo Encontrar algo En donde yo diga Atlas es mejor Hoy creo que ningún renglón Podemos decir Que el conjunto rojinegro Es superior a las chivas Ni el portero Ni en nada Lo que pasa es que Si es un escalón a modo Lo mejor que podría tener Ahorita en el campo Atlas es su portero Porque Lolo Reyes Que es el otro Que a mí me gusta Que es un buen jugador chileno No está ¿Hoy es un escalón a modo? ¿Son tres puntos seguros? Digamos que casi No dude No dude No dude Que no le dé miedo Que le reclamen después No, a mí no me da miedo nada No, ya son muchos años Para que una cosa Ni la doña De aquí, de la chamba De la chamba No, no De lo otro ni nos metemos Además a usted no le gusta No, no, no Menores 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 Pero yo podría decir Inclusive Que de porteros Ya que hablamos Y escalón Son tres puntos seguros Están prácticamente asegurados Son tres puntos seguros Seguros Tendrán que transcurrir los minutos Y tendrá que rodar la pelota Me parece irresponsable En el fútbol Decir que Sin jugar el partido Ya aseguras tres puntos Si te digo Que es un rival a modo Para que gane Vean nada más Seis derrotas Del Atlas Seis derrotas Del Atlas Aunque las chivas Solo tienen una victoria más Tampoco que se crean tanto Solo tienen una victoria más Puntos Doce Les doblegan Literalmente La posición Superior Las chivas Goles a favor Ni se diga Y goles en contra También Ni se digan No 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 Gracias por ver el video.